Lágrimas Brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida Hasta el día no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado tantas rosas, después de haberte dado toda mi vida Me recompensa al hijo de ese engaño Con el cual me has hecho mucho daño A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tanta lucha y un sacrificio Te vayas sin sentirme una palabra Me dejé solo a su ser un llanto Y voy a buscar a esta mujer Y la voy a encontrar ¡Epa! Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que en el espacio te encontrarás Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Y algún día voy a encontrarte Yo cada cien de vidas Pero no te ríes Mamita olvídalo Tú fuiste la que fallaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra 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 Amada mía Ando buscando tu querer Día tras día Música Música Después de tanto amor, tú me vas y me abandona Ya no puedo seguir así ¡Ring! 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 El teléfono y todo está sonando Pero nadie lo va a responder ¡Para que a la luz me diga ¡Roberto! ¡Joséllate de esa mujer! Después de tanto amor, tú me vas y me abandona Ya no puedo seguir así ¡Ring! 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 Que no te dije que te espanto Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas Con tanto misterio Después de tanto amor, tú me vas y me abandona Ya no puedo seguir así Buscaría otra ¡Venga, Colombia! ¡Venga, Colombia! Después de tanto amor, te vas y te abandonas Ya no puedo seguir, buscaré a otra Se acabó mi amor, con tu carta lo mandaste Siento dolor, siento traición, porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir, buscaré a otra El tiempo me hará olvidar, aquella pesadilla Otra mujer tendrá y curará, aquellas heridas Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir, buscaré a otra ¿Dónde estará esta mujer? ¿Dónde estará esta mujer? ¿Dónde estará esta mujer? ¿Dónde estará esta mujer? ¿Dónde estará esta mujer?